El libro tiene apenas 40 días en la calle El chavismo sin Chávez Uno de los primeros análisis Ya después del fallecimiento del comandante Chávez Nada menos que por el escritor Y periodista Y también decirlo modesto Militante Porque es una faceta que también hay que rescatar De todo tu trabajo ¿Qué más ha ahondado en la figura del comandante Chávez? Después de ese bestseller que tuviste Con quien inventó a Chávez Que le hiciste una transformación al texto ¿Cómo se llama ahora? Chávez, el hombre que desafió la historia Porque en el 2007 había que explicar Que surgía un personaje histórico Que estaba emergiendo Brotando de la historia En el 2013 ya había brotado y realizado su obra Ya tenía un legado para dar Para dejar Bueno, ese es el hombre que desafió la historia ¿Ese libro que lo presentaste a finales del año pasado? Más o menos Lo entregué en enero Y estuvo impreso a finales de febrero Ya lleva la cuarta edición En apenas mes y medio en la calle Y ya en marzo presentaste este trabajo Después del fallecimiento del comandante Claro, este lo escribí en el verano Y lo entregué en febrero, finales O no, la primera semana de marzo Después de la muerte de Chávez Como tres días Después Y luego se publicó como 15 días después Bueno, hay que aprovechar siempre el verano ¿No? Para escribir Que no sea cosa Que no se cumpla a la máxima Nos hablabas recién de los desafíos La pregunta que uno quisiera formular Pero también es importante esplayarse Sobre estos temas tan complejos Es si la figura de Capriles Reúne esas condiciones Que por ahí la derecha ahora va a necesitar En esta radicalización Frente al proceso Teniendo en cuenta Más allá de su juventud O su mirada O esto de querer presentarlo como El joven frente a las estructuras democráticas Ya anquilosadas Que esa era la idea Con la que siempre se lo confrontaba Frente a Chávez Mediáticamente hablando La pregunta es que también Él ya ha perdido muchas elecciones ¿Crees que va a seguir siendo el factor Al que apuesta el Departamento de Estado Y sus correas de transmisión En la prensa mundial? ¿O puede ser Corina Machado? ¿Cómo ves esa transición También dentro de la derecha venezolana? Sabemos que ya tiene problemas internos Desde octubre pasado En la MUD En la mesa de unidad Aquello que los organiza a ellos Son 23 factores de la derecha Organizados ahí Porque Acción Democrática Que es la que aporta La mayoría de los cuadros Políticos probados No lo soporta Capriles Porque Capriles Con un pequeño grupo Llamado Primero Justicia Está monopolizando Los controles De la mesa de unidad De ellos Y Porque hay otros factores Que le disputan La centralidad En la vida pública Como María Corina Machado Leopoldo López Y otros que han surgido Social cristianos Entonces Y porque Y porque hay una característica Acá subjetiva Capriles es un muchacho vacío Es una figura De ocasión La derecha venezolana Tiene líderes Hablo de gente Muy mala Pero que tiene formación Puede ser Líder electoral O líder político Capriles no Es un niño De shopping Es una figura De shopping Es un niño De gimnasio Es un niño De la burguesía Venezolana De esa Bien acomodada En la En la vida Urbana Del este De Caracas Y Miami No tiene nada Que ver Con el resto Del pueblo Eso es lo que Reclama Acción Democrática Que le puso Como contracandidato En la elección primaria En febrero Del año pasado A un hombre Del pueblo Tan malo Como Capriles Tan pro yanqui Como Capriles Pero parecido Al pueblo venezolano Capriles suple Sus asesores Le dijeron Para el disgusto O mal gusto De Capriles Que él tenía que suplir Esa ausencia De identidad social Con investidura Con ropaje Entonces se pone La chaqueta Tricolor La campera Tricolor Se pone La gorra Tricolor Adopta un lenguaje Cristiano de base Cristiano primitivo Cristiano popular Besó A la Virgen Del Socorro La Virgen María Una de esas vírgenes La besó El día que fue a votar Como si Él es ateo Ateo no Agnóstico No le importaba Nunca fue a la iglesia No se le conoce Una sola pisada De la iglesia Ahora es un hombre cristiano Porque en Venezuela Se conformó Un voto cristiano Masivo A través de Chávez Entonces apunta eso Segundo Porque empezó A reivindicar Las misiones Las misiones No son malas Las voy a legitimar O a A convertir En programas de estado Y que carajo son Si no son programas de estado Ok Pero se llaman misiones Y eso suena A izquierda Y eso suena A Cuba Y va a nacionalizar A los médicos cubanos Y como vas a nacionalizar A los médicos cubanos Sin la voluntad Del médico cubano A nacionalizarse Si no son nacionalistas Los cubanos en eso Son profundamente Internacionalistas Están en Venezuela Por ser cubano No están en Venezuela Por ser venezolano Entonces Es un grado de estafa Bien armada Que tuvo efectos En el voto chavista La migración De algunos cientos de miles Se calcula Doscientos A doscientos y pico de mil De votos Del chavismo Al antichavismo Tienen que ver Con causas económicas La inflación La devaluación Apenas dos meses O mes y medio Del voto Es un golpe muy duro Al salario El retraso En las discusiones Contractuales En el sector público La oferta salarial Que hizo Capriles Que fue superior A la de Maduro Como oferta salarial Sin tener base Para sostener Base económica O financiera Para sostenerla Nunca demostró De donde sacaría Sería bueno Que ofrezca 80% Maduro Pero tiene que decir De donde lo va a sacar Bueno Capriles No pudo nunca demostrar Maduro Ofreció lo que ofreció En la campaña Y lo dio el primero de mayo Porque lo que ofreció Tenía que ver Con la base presupuestaria Para sostener Ese aumento Capriles ofreció Diez puntos más Y no lo iba a poder realizar Es el salariazo De Menem Aplicado en Venezuela No podía realizar Ese aumento salarial Entonces Capriles Tuvo que investirse Mimetizarse un poco Con la realidad Y con la política nacional Para alejarse Del muchacho de Chopin Que es Del muchacho de Es el niño Zambil De Venezuela Y le resultó Pero muy poco Mira que solo logró Captar Algo así como El 20% del voto Normalmente Con políticas populistas Eso es populismo Hay populismo bueno Y populismo malo O bien aplicado Depende La derecha Ha captado mucho Le Pen En Francia Captó millones De votos Con el populismo De ultraderecha Macri en Argentina Con su populismo Conservador Ha captado millones Ha gobernado dos veces Y tiene obreros Que lo votan Entonces el populismo Es capaz de captar Muchos votos Siendo de derecha Porque te pareces a eso Macri se parece A la población Que lo vota Capriles no Tiene que vestirse Cuanto le dura El ropaje A Capriles Lo que dure La situación social El ropaje De Capriles No se lo va a quitar Él Se lo va a quitar La confrontación Social que viene En Venezuela Hemos entrado A una fase De enfrentamientos Decisivos Políticos Económicos Y militares No decirlo Es engañar A la historia Venezolana Inmediatamente Futura Y a las fuerzas Sociales vivas Que actúan En esa historia Es un enfrentamiento Decisivo Porque ellos Incluido Estados Unidos O mejor dicho Primero Estados Unidos Y sus amigos En Venezuela No soportan Veinte años De chavismo Y les quedan Seis A medio De aquí A mitad de elección De gobierno De Maduro Vamos a ver Violencia permanente No está Descartado El asesinato De algún ministro Y golpizas A otros ministros O viceministros O funcionarios Hay un tema censurado No quiero que va a pasar esto Encontraron paramilitares Y agentes estadounidenses Está el nombre Los agarraron En la frontera Tres salvadoreños Entre ellos El hijo de Roberto De Aguizón Que sería El gran asesino De la salvador De los años 80 El hombre Que organizaba Los escuadrones De la muerte Su papá Y agarraron Tres paramilitares Colombianos Por eso Maduro Correctamente Acusa a Uribe Porque la fundación De Uribe Que es político Militar Tiene un trabajo Muy aceitado En la frontera Fue presidente Dos veces Un trabajo militar Tiene inserción En el ejército En las fuerzas Paramilitares Y en la DAS Uribe Y tiene actuación Sobre Venezuela Mira Es muy sencillo Si lograron Si el gobierno Logró atrapar Seis Agentes terroristas En pleno Proceso electoral Yo no tengo duda De que entraron Diez o cinco O uno Sin esos Especialistas En terrorismo O en acciones urbanas Con técnicas guerrilleras No es posible Que ellos hayan actuado De la manera Que actuaron Los nueve asesinados Chavistas Y los edificios Incendiados Y los heridos Revelan La táctica De guerrilla urbana Hecha por la derecha O sea Fascista Es Actuar Y huir Nunca hubo Enfrentamiento Con las fuerzas Chavistas Porque es de siete A tres La diferencia No podrían Ni social Ni militarmente Ahora salieron a cazar O prendieron fuego A uno O sea A un muchacho Lo quemaron vivo A tres Le dispararon Por la espalda Quemaron Simoncitos Que son Organismos De preescolar ¿Qué tiene que ver Un preescolar Con la lucha Política De los adultos? Ya Un Psiquiatra Venezolano Chavista Un especialista Nacional Decía que Les brotó El cerebro Reptiliano Ese cerebro Que tenemos Acumulado Por millones De años Que reserva Los reflejos De cuando éramos Bestias Y peleábamos Por el alimento A cuchillas A dentazos Como los dinosaurios Bueno Eso está ahí Y lo que hizo Capriles Convenciendo A su población De que había fraudes Hacer brotar El cerebro Reptiliano Eso es lo que pasó En Venezuela La bestia De la derecha Como la bestia Que hubo acá Provocada por El enemigo Interno Y en otros Países Esa bestia Oculta En nuestro cerebro Brotó El 14 15 16 Cualquier Antichavista Ve a un funcionario Chavista Y lo agrede Gente de Venezuela Me dicen Tengo que Ocultar Que soy Chavista Si es una persona Conocida Funcionario No Porque los agreden Físicamente La viceministra Lidice Navas Le reventaron la cabeza En una pizzería Comiendo con su hermano Porque reconocieron Que era viceministra Se supone que los gobiernos Hacen eso Contra la oposición En Venezuela es al revés Es la película invertida La oposición le pega al gobierno Ahora imagínate que el gobierno Le hubiera pegado a un solo opositor ¿Cómo estaría la prensa mundial Legitimando el estado terrorista en Venezuela? O que estuviera preso Capriles O que estuviera preso Que es probable que sea procesado Eso es otra cosa Porque el general que mandaba Que daba las instrucciones De técnica urbana En el 14, el 15 y el 16 de abril Para ir a matar Y huir Y esconderse Ese general retirado Está procesado Está preso ahora Procesado judicialmente Porque fue capturado Por una camarita callejera De ellos mismos Y esa filmación Llegó al gobierno Con esa prueba evidente Que ya es prueba La filmación Se pudo procesar Pero ¿Cuántos hay ocultos? Se agarró a un norteamericano Ahora no recuerdo el nombre Lo pueden ver en Aporrea Un norteamericano Agente terrorista De algún organismo norteamericano O contratado Tercerizado Fue capturado en Venezuela Y está por supuesto Procesado ¿Se le extraditará o no? Yo no lo sé Lo que sé es que Hay ya Sembrados Agentes terroristas O grupos especializados En tácticas de guerrilla urbana Como los hicieron los argelinos O los franceses En Argelia Y en otros lugares Para ver cómo demonizan Desde la prensa Fragilizan la gobernabilidad Que es frágil Porque comenzó muy baja Y dislocan la vida social A través del miedo El desabastecimiento Es un factor de miedo En Venezuela Entonces junto a eso Los tratarán de llevar Esa situación A medio mandato El medio mandato Le meten un referéndum Y vuelven a poner en jaque Toda la situación Es estrujar A la sociedad venezolana Estrujarla Hasta ver en qué momento Se le quiebra la moral Hicimos el repaso Sobre el chavismo sin chaves El nuevo libro De Modesto Guerrero Nos relata También los resortes De los mecanismos populares Para afrontar Este periodo delicado Y complicado Que está viviendo La revolución bolivariana Como tal vez Siempre lo vivió También hay que tener Esta famosa máxima De El látigo De la contrarrevolución Impulsa la revolución Y nos haces una descripción De lo que Puede venir Que ya se está configurando La agresión permanente Yo quisiera en esta parte final Preguntarte No hace mucho Habías escrito un artículo Que siempre publicás En muchos lugares Uno decía El periodo de turbulencia El costo que pagaba Un líder y su pueblo Por enfrentar Abiertamente Los mecanismos De dominación imperial Y utilizabas la frase Del periodo de turbulencia Que fue En la previa A la enfermedad Del comandante Yo te pregunto Ahora utilizando Esos términos tuyos ¿Cómo observás A Nicolás Maduro Al frente De este proceso? Yo mido A los políticos O a los políticos Hay que medirlos Por sus acciones Y sus palabras Son los dos recursos De la política La palabra y la acción Si coinciden Habla bien Si no coinciden Habla mal Cuando uno valora A Chávez históricamente Es porque su palabra Iba con su acción En casi todos los casos En algunos no Con Maduro pasa lo mismo Está pasando lo mismo Es un dirigente político Que le fue Al que le fue muy bien Como canciller Tienes que hacerlo Y Maduro Comenzó muy bien Lo que yo evalúo Es que su discurso Y su acción Van emparejados En el sentido correcto Primero Proclamó O ratificó El programa De la patria Como el programa Del gobierno Y el estado Venezolano Es un programa Socialista Que busca La transición Al socialismo Dos Recuperó Acopló A ese programa El golpe de timón Que es una suerte De subprograma O mecanismo Coadyuvante Del programa Que lo pueden encontrar Ambas cosas En internet Golpe de timón Es el último consejo De ministro De ministro de chávez Donde reclama La urgencia Del poder comunal Los reta Los reta Los Allá se dice Los Los critica Los Y también se critica El mismo Los latigazos Iban y venían Porque era muy Autocrítico Comprobación De que es así Con Maduro Es que nombró De ministro Del poder comunal A Reinaldo Iturriza Un militante Sociólogo Brillante Y militante Activo Del más grande O más Dinámico Movimiento Social En Venezuela Hoy Que es el Movimiento De pobladores Urbanos Una de las cosas Más Novedosas Que hay en Venezuela Y él es el Ministro Del poder comunal Pero ha nombrado Otros funcionarios Que reflejan El poder popular Entonces hay un Acoplamiento Incluso Superior al que hubo Con Chávez Y esto es también Una novedad Del poder popular Como potencia social Y traducciones Al poder político Cuando logre ser Poder político El poder popular Con las fuerzas armadas Descorporativizadas Habrá en Venezuela El surgimiento De un nuevo Sistema político Eso blinda Las conquistas Sociales Y económicas Asegurará Lo que Chávez Reclamaba En ese consejo De ministros Que es alcanzar El punto De no retorno Venezuela No ha alcanzado El punto De no retorno Frase que puede ser Solo literaria Dicha Suelta Punto de no retorno Es cuando se haga Invencible Todo lo que se ha Acumulado Bajo el nombre De revolución Bolivariana Desafío que tiene Hoy Latinoamérica Desafío que también Desde los lugares Pequeños Como Nuestro programa También nos sumamos En esta Correa De transmisión De un pensamiento Emancipador Porque una parte De esa batalla Tal vez Yo no digo La decisiva Porque los pueblos No están Ni en Twitter Ni en Facebook Mucho menos Pero tiene mucho Que ver con La construcción Mediática Se blinda En esa zona ¿Verdad? Lo que tiene que ver Con la gran batalla De ideas En los medios Masivos de comunicación Hay un dato curioso Maduro tenía Algunos miles De seguidores Antes de ser Presidente Cuando se transforma En líder Político Nacional Y luego En presidente Tiene un millón Y un poquito De seguidores En Twitter Es mucho En tan poco tiempo Habla de un signo Mediático Importante De acompañamiento De las redes sociales Y lo Lo impactante También De De lo que Significa Que sea El único Presidente A que le hackean Permanentemente La cuenta La propaganda negra Está trabajando Siempre Es muy curioso ¿Cuántos ataques El que maneja El sistema De Twitter En Venezuela Es el hermano De Capriles Hay problemas Hay un detalle ¿No? Algo estamos Haciendo mal Modesto Siempre agradecidos Con tu paciencia Y tu tiempo Que nos regalás En Cartago Es un placer Nosotros nos despedimos Así rápidamente Hasta la semana que viene Por este canal Con más programas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!